Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Señor director, colóquenme por favor las imágenes de la caravana de mi amigo Gabriel Toribio ayer en Tamboril. Si es por las imágenes, hermano mío. Tamboril es morado completo. Pero Tamboril le va a dar un susto a Angiolino Germosén y ese grupo. Por esa división interna que tienen, Justicia Social, PRM. Ahora de aquello promoviendo a Juan Bode que levantándole la mano de las actividades. Le cogió los talles para hablar de Michuela. Sabiendo que Juan Bode no va por ahí. Juan Bode tiene la cabeza así, va a bajar así. Agachado todo el tiempo. Porque le están destruyendo la carrera política a Juan Bode ahí en Tamboril. Sí. El presidente de la república le está destruyendo. Póngame las imágenes. Por favor, usted tiene ahí una foto de Gabriel Toribio que encabezó una multitudinaria marcha. Si no la tiene, se la voy a colocar en breve. No la tiene. Mírenlo ahí. Mi amigo Gabriel Toribio que encabezó una multitudinaria caravana marcha en Tamboril. Hombre joven, capacitado con todas las condiciones y que conoce a cada palmo. Cada palmo de ese municipio de Tamboril. Que durante tanto tiempo, Tamboril, le dio respaldo al PLD en la figura de Angolino Germosén. Que se le fue para Justicia Social y para el PRM y quitaron a Juan Bode. Que dicen los PRM que era el turno de Juan Bode ahora. ¿Lo quitaron? Lo quitaron. Lo quitaron porque se empecinó el presidente que debía ser el de Julio César Valentín, Angolino Germosén. Ahí está Gabriel Toribio con su caravana el día de ayer. ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola, hermano mío! ¡Buenas! Disculpo, Naci Hugo de Yolanda. Fue que se me gastó el paquetico ahorita. Ok. Oye lo que te decía, hermano, ahorita. No sé si se me escuchó el mensaje. Creo que no. Mira, nosotros vivimos en una monarquía. Traía donde vuelvo a la leyenda del rey Arturo, donde era un rey justo que gobernaba para todo el mundo. ¿Verdad? Sí. Yo mejor prefiero vivir en una dictadura que se gobierne desde el pueblo para el pueblo, con los recursos del pueblo. No, no, es que la dictadura no hace eso, hermano. Espera, hermano. No, la dictadura no hace eso. Espera, hermano. Yo sé que la dictadura no hace eso, pero tú decías ahorita que eso no es más democracia. Entonces, yo mejor prefiero vivir así, como Nayib Bukele, así. Que vivir en la democracia que tiene el país nuestro. Que es una democracia que es donde los partidos políticos se ponen todos acordes para seguir oprimiendo al pueblo, que ustedes lo saben que es así. Que el paso es muy bueno y lo escucho en el aire. Gracias, gracias. Bendiciones para ti, hermano. El amigo me mandó algunas fotos del Cruz Gimignan y con Carolina, pero eso es una visita de cortesía. Lo dice ahí. Ay, yo te lo dije a ti, apuesta, Cruz Gimignan. Mándame el afiche. Cruz Gimignan, que es demasiado serio. Mándame la clínica que tú dijiste, mándame el afiche. No, donde él dice que supuestamente eso es, había una foto de que tenía apoyo de Cruz Gimignan, eso es mentira. Mándame esa, mándame esa. Habla. Aló, José David. Dígalo. Buenas. Hay que decir también que Bukele está ganando pilas de dinero con el Bitcoin. Cuando Luis no cree en eso, deberá estar ganando pilas de dinero también. Deja de estar inventando con los cuartos, con los cuartos ajenos. Deja de estar inventando con los cuartos ajenos. Deja de esa vaina, muchachos. La mayoría están de amarrar. Habla. Hay que ser buenos fanáticos. ¿Por qué? Para comparar dos vagones de la capital. Eso sí es verdad. Y para decir, porque yo creo que los periodistas, o los periodistas no, los que hablan por un micrófono. Comunicadores, comunicadores. Comunicadores, me digan a mí. Mentales me dicen que es teleférico. ¿Esto es privado? ¿Esto es de gobierno? ¿Estoy pasando una empresa francesa para coger sus cuartos? ¿Qué ha hecho de la infraestructura este gobierno? No ha hecho nada. Gracias. Él está hablando del monofiel de Santiago, Mello. Que es una empresa francesa. Claro. Que está invirtiendo su dinero. Claro. Y deben recuperar su dinero. Otro peaje. Otro peaje sombra. O sea, tú te lo puedes decir a... Buenas. Buenas. José y David. Dígalo. Oye. Qué rápido encontraron las autoridades españolas. La muchacha que mató al chico. Rápido. Tiene un año y pico. Encontrar a mi amigo. Encontrar a mi amigo. Y al socio de Jan Alán que está ahí en España. Maestro. Maestro. ¿Tú oíste cuáles fueron las reglas que puso España para poder enviarla a ella aquí? Para extraditarla. Extraditarla, sí. Aquí no hay pena de muerte. Eso es lo primero. Aquí no hay pena de muerte. Mi cadena perpetua tampoco. Eso es un puro disparate. Aquí no hay pena de muerte. Lo primero. Mi cadena perpetua. Como ya le digo. Aquí hay una mafia. Esos chinos. Tienen en medio país corrido. Esos chinos hacen aquí lo que les da la gana. ¿Tú me entiendes? Los chinos nada más tienen en su negocio haitianos. Porque los haitianos ellos saben que no pueden. No hay que dar la investigación ni nada de eso. Ni seguro social ni nada. Así mismo es. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos. Eso es lo que hacen los chinos. ¿Tú oí? Habla. ¿Qué me la vi? ¿Oí? ¿Todo bien? Luis tiene que imitar a Bukele. Bukele hizo una rueda de prensa. Contó a sus funcionarios. Y ordenó al fiscal que lo investigara a todito. Nosotros lo pasamos aquí. Yo lo dije una. Pero en segundo lugar. Oye, eso pasa aquí. Eso pasa aquí. Y a este perro y el gato que está en la reunión. Tiene que salir huyendo. Le dijo a la fiscal. A este perro y el gato que está en la reunión. Tiene que hacer así. A todito me lo investiga. A todos. Hasta tú tienes que salir huyendo. Si andas cerca de esa reunión. Y aquí hay gente comparando. Dica Bukele con Abinadera. Habla. Coño, pero es verdad. José David. José David. Mire, José David. Vámonos para Santiago. José David. Pero oye, escúchame. Te voy a hacer una pregunta. Antes de que tú termines. Yo te voy a dejar hablar. Espérate, espérate. Pero tú no has hablado de que a Luis Abinadera aparece ahora en una encuesta como el segundo mejor valorado presidente de América Latina. Es que están ustedes los perremitas. Y que detrás de Bukele. Pero los Estados Unidos los están felicitando. Pero ni de eso has hablado tú. Tú te preocupas por esto. No, no. Yo lo digo. Porque es que eso es eso de pobre de gita. Y todo está lleno de opositores. Y los opositores que dejen de. Que si es verdad que en Santiago están ellos ganados. Que dejen de hablar tonterías. Y le ganen a Ulises. Y le ganen al senador. Dile a Ulises que vaya al debate entonces. Dile a Ulises que vaya al debate. No, pero a qué debate y qué debate. Si hay un grupo bruto. Un grupo bruto. Oye, oye ahora. Oye, ¿cómo es que habla López Remita? Pero el debate es en la capital. Hasta bruto le dicen al pueblo. Oye, en la capital el debate, hermano. Le están pidiendo que vaya a debatir a la capital. A Radio Televisión Dominicana. Que vaya allá donde iban también. Que hay esos hongeros. Hola. Sí, buenas. Buenas. No podemos ser mezquinos con este gobierno de PRM. ¿A qué te refieres? Una de las principales obras que ha hecho, 8 mil millones en publicidad. La segunda, 38 mil de préstamo, 38 mil millones. Carestía de todo, esa es la tercera. El dólar a 60, esa es la cuarta. Otra obra importante, ley del DNI. Sí. Con esa es completa. La gasolina en el cielo. Maestro. Sí. ¿A qué usted se dedica? Dígame. Trabajo empleado privado. Dedícate a economista que te va a ir mejor ahí. Pero él le sacó la sombra de PRM. Te va a ir mejor a él. Si se mete a economista ese señor, te lo digo yo hoy. Se la cantó todas. ¡Hiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Mira, Germán. Te tenemos en la mira. Si te falta valor, coge para acá que estamos así, ve. Hasta arriba. Rebozados, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero tiene que llegar allá, donde Cruz y Midian, que ese sí es serio. Si note el cartel de Carolina. No tarda eso ahí, Cruz y Midian es muy serio. Ese tipo inventario. Si note el cartel. Vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro.